Hola gente, ayer acabo de llegar de viaje, fuimos 5 el viernes por la noche Llegamos el sábado a las 2 de la mañana más o menos El día siguiente llegaron dos hermanos más, mis hermanos de ruta de la GZ150 de Perú La idea era llegar el viernes por la noche a Churín, llegamos a las 2 de la mañana Disfrutar el sábado y el domingo y a regresar a Lima, tranquilos Yo me puse un poco necio, decidí ir un poco más allá Convencí a uno de estos locos y mi gran amigo Moisés decidió acompañarme a conocer más pueblos y hacer una ruta distinta Lima a Churín son 215 kilómetros de ida, 215 de vuelta, ahí está Yo decidí subir por Ollón, el Abra Uchuchacua, que es 100 metros menos que Ticlio Pero a diferencia de Ticlio, aquí no hay carretera, es pura trocha, son más de 105 kilómetros de pura trocha Dura, hardcore, stream, tierra suelta, tierra dura, piedras, barro, abismos, lagunas, no hay nadie Es hardcore, pero es hermoso, tienen que hacerlo Pasamos por el pueblo de Pomayaro, Yurajuanca Llegamos a Pasco, nos recibió nuestro hermano Guido, que vive en Cerro de Pasco, que también tiene una GZ Con él, después de almorzar, decidimos ir a Guayay, el Santuario Nacional del Bosque de Piedras de Guayay Es increíble, no tenía la idea de que sea tan grande, gigante Si fueran a Marcahuasi, si no han ido, tienen que ir Saben que es enorme Marcahuasi, ya, esto es más grande que Marcahuasi Y hace más frío, un frío de la puta madre Después de acampar en Guayay y conocer a una linda familia que vive ahí Decidimos regresar a Lima, pero sin antes pasar por el Lago Junín Por la margen izquierda, al ras del lago, pura trocha otra vez No sé cuántos kilómetros de trocha, pero en total hemos hecho 1.004 kilómetros Desde el viernes hasta ayer lunes Fue alucinante Hoy les voy a mostrar un poco el equipo que llegué Y me voy a poner a trabajar ahorita en todo el video que va a salir quizás el viernes Para mostrarles lo que fue el Churín, Ollón, Uchuchacua, Pomayaro, Pacoyán, Yurajuanca, Pasco, Guayay, Hondores, Lago Junín Y bueno, evidentemente, Oroya, Ticlio y todo lo que hay para abajo y llegar a Lima Eso es Nos vemos ¡Viajen! ¡Viajen! Ticlo y todo lo que hay 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 Ticlo y todo lo que hay